Bueno gente, bueno como están aquí, estamos de vuelta, este es el capítulo 4, no, este es el 5 o 4 si no me equivoco, bueno ya verán el título cuando lo subo Y estamos aquí, como pueden ver cambié de camión, el capítulo anterior estábamos con el Peterbilt pero ya me quise cambiar, no pues estaba extrañando este camión Todo el sonido, todo Y bueno esto es una señal de que me gustó bastante este camión y ya dejé de subirlo en un capítulo y me lo extrañé Vamos a quedarnos aquí a ver que tenemos para el día de hoy A ver aquí, estamos en Eugen, no sé como le llamen Eugen, tal vez A ver Siempre coge los primeros o casi siempre Uy si cogemos este Capítulo mega ultra corto, nada de problema gente Creo que, a ver hasta donde nos lleva este, vamos a pasar por Portland De hecho creo que este es el mejor, ¿no? porque vamos a mover su puro Este, una vez, tuve uno de estos pero nos causó bastante problema, pero si vamos a llevárselo, ¿no? vamos a, vamos a usar este En el episodio de hoy Aquí tenemos el freno de motor y vamonos a buscar el trailer Estamos a 28 minutos de él, estamos bastante cerca Vamos a prender las luces esas de Ver las luces del camión Y vamonos en búsqueda de la carga Se va a poner en verde Vamos a frenar en seco Ahí está, ya está en verde ¿O no? Lol, este se, me confundió Disculpen por eso, pero es que me confundí mucho Porque en el capítulo anterior, si se fijan El semáforo se puso en verde después de ese Pero sí, no me acordaba que estamos atrás Vámonos, ahora sí están verde Esos buses están en GTA San Andreas A lo mejor ya lo dije en un capítulo anterior Pero si es que me, cada vez que los veo Me recuerdo y digo, mira los buses de San Andreas Sorprendentemente no dieron un ticket ahí Ese policía Me sorprende porque le pasamos a ir por el frente Y ni, ni le importó o no Que yo estaba bastante por encima del límite Tenemos un Toyota ahí adelante Un Toyota de los, de los que son así como aplastados atrás Ese, esa camioneta Miren ese Kenwood Estaba pensando en comprarme uno de esos Pero son bastante parecidos a los Peterbill Por lo tanto creo que no, creo que no me lo compraré ¿No? A lo mejor un Volvo Sería bueno mi siguiente compra que fuera un Volvo tal vez Ya que nos falta Nos falta un Volvo ¿No? Tenemos un Peterbill, un Kenwood Que es este que llevamos ahora mismo Y bueno ya lo que nos falta sería un Volvo Tal vez eh Si los Volvos me gustan bastante El freno de motor se escucha muy bonito Uy me acuerdo de esta Me acuerdo de esta compañía Aquí vienen un No estaba grabando la serie cuando eso Pero vienen un trabajo aquí Que fue el que les hablaba antes Que me causó bastantes problemas Fue más que nada porque Quise entrar a una gasolinera Y me estaba como que chocando Con algo invisible Y me reé un poco eso ¿No? Y ahí pues dije Nada, esta carga nunca más la cojo Me causa problemas Pero ahora pues vamos full de gasolina Vamos a cogerlo ¿No? ¿Por qué no? Le echamos a encender estas luces Porque aquí está bastante oscuro Uy Vamos a pasar por aquí ¿No? Aquí Nunca sean cabezones igual que yo ¿Eh? Le hicimos ahí uno de daño al camión Por cabezones Nada me costaba Dar marcha atrás Irnos por donde deberíamos irnos No pues no Vamos a ponerle daño al camión Ahí ¿Por qué no? Disculpen que no puse Estas luces La Las de parqueo Pero es que siempre se me olvida Miran aquí tenemos la carga Un doble No sé que es esto Un doble remorque de No sé que mercancía es Tengo que fijarme Vamos a ver ¿Qué nos dice? Tierra excavada Ok Un doble remorque de tierra excavada Pues Que bien ¿No? Igual pesa un poquito El remorque Ya hago las luces al día Porque si son las 8 Y ya ahorita empieza a oscurecer De hecho me he dado cuenta Que en algunas partes del mapa Oscurece más rápido Que en otras Porque si hay partes Donde ya fuera Estuviera ya el sol Fuera ¿No? No hubiera luz Así del día Y aquí pues todavía hay Uy nos vamos a subir En el acero ahí Pero no pasa nada No tuvimos daño Por lo tanto estamos bien No sé si prender estas luces A lo mejor son innecesarias ¿No? Pero Vamos a estar con el estacionamiento ahí Vamos así nos abrimos para la derecha Aunque no hace falta Cuando giramos a la izquierda Eso hace falta cuando vamos a la derecha Y tengo que acostumbrarme a hacerlo Pero no me viene mal Practicar así para la izquierda también ¿No? Y así como que me acostumbro Tres horas y medias Nos faltan para llegar Vámonos ahí en la salida de la derecha Y ahora si avanzamos ¿No? Una vez que cogemos el highway Pues ya es avanzar Y el tiempo baja Cuando estamos en ciudad Nos atrasamos por los semáforos Y eso Ya vamos a las 12 del juego Y son las 8 casi las 9 Pues si está bien ¿No? Un viajecito aquí De 3 horas y media Creo que vamos a rebasar este auto De hecho sí Un Cadillac creo Sí pues es un Cadillac Sí es un Cadillac Coméntenme si me equivoco Pero creo que es un Cadillac Ese auto rojo que está ahí Ya no lo vemos Sí creo que debemos llevar Un doble remorque Las luces Yo de por sí o por no Voy a llevarlas Más que va a ser de noche Y bueno Las luces nos ayudan Obviamente mate Mate la vida real Porque en verdad Pues no nos hacen falta Vamos a llevarlas En verdad creo que un remorque doble Si llevaríamos las Esas luces activadas ¿No? Si las tenemos Obviamente Muchos trucks No las tienen Bus de San Andreas Eso es un restaurante Comida rápida Ese trailer Aquí tenemos otro Con la misma mercancía Si avanzamos un montón ¿No? Esto no es un policía No Que bien Mientras no hay policía Pues avanzamos bastante ¿No? Y bajamos el tiempo Pues Cantidad Vamos a ir frenando Aquí Hubo un policía ahí Por eso todos van Despacio Había un policía ahí Si nos veía Bueno que teníamos Un carro enfrente Porque ya íbamos Ya íbamos a rebasarlo Y el policía Nos iba a hacer Pup Ahí está Dando tu ticket Ah no Que mal Tenemos que entrar A la estación de peso Tenemos que pasar Por la pesa Si se fijan ahí Podemos Oh no Ya podemos Podemos pasarla Que bien Bueno igual ya me había cambiado Esta senda Vamos a volver a Cambiarnos Que vocalizo Porque ya Bueno De hecho voy a tocar algo Aquí que vi Que hace más Realista el gameplay No Esto no es Definitivamente La música No nos va a afectar El gameplay A ver Ok Aquí es Vamos a poner esto Un 50% Eventos random En la carretera Eso creo Yo considero Que va a ser Nuestro Más realista No La serie Va a ser nuestra serie Más realista Mientras hay más eventos Eso debe ser Bueno Supongo yo Que sean Lo de Que salen ahí Reparando la calle Así Y los accidentes Y cosas así Y lo hace más realista Ya que en la vida real Bastantes veces De hecho aquí en Estados Unidos Pues Siempre que vas a un viaje Vas a ver un auto Ahí en la esquina Un accidente Raras veces No lo ves Pero si La mayoría de las veces Pues ves un accidente Y a donde quiera que vayas Cuando vas Cuando coges un highway Y así Pues casi siempre Ves Normalmente Lo más común Es ver un accidente Un Construyendo la calle O sea Cosas así Vamos a ver A 65 Límite de 60 Creo que voy a llevar Estas luces Así Cuando no Cuando no tengamos A nadie enfrente De hecho Vamos a quedarnos así Me gusta mucho Este camión Tanto que Una vez que lo compré Pues ya decidí Tunearlo Y ponerle los espejos La parte de arriba Las cornetas Las luces Todo ¿No? Dije pues Bueno El camión Me gusta Vamos allá A ponerle todo Para ya tener un camión Aquí Nuestro camión favorito Ahí va entrando Un bus Vamos a bajarle 5 Tenemos un Policía Ahí adelante De hecho Vamos a cambiarnos Este carril Oh no Hicimos una mala opción Aquí Muy mala opción Ahí Muy mala opción Ahí Como ven Como vieron Ahí Casi Nos causa Casi Provocamos Un accidente Pues nunca En eso No Al menos Que haga falta Siempre Fíjense Que adelante Ya que Ese fue Mi error No Fíjense Lo que había Sigamos Súper bien Con esta carga Ya que Como comenté En el capítulo Anterior Estoy bastante Acostumbrado A dar las curvas Así como Abierto No Lo suficiente Para Abierto Suficiente Para Para que no estemos Fuera del carril Ni Obviamente No salgamos Estoy Acolgándome Ahí La silla Que está Muy Listo Mejor ahora De hecho aquí no hace falta luz Aquí se hace falta Creo que siempre A partir de ahora Vamos a llevar Las luces Estas Activadas No En En estas calles Así apagadas Porque hay muchos Highways Que tienen Bastante iluminación Y cada rato Ves ahí Un poste Ahí Con Iluminación Pero no es el caso No No es el caso Y pues Vamos a Vamos a ir Con largas Puestas Estamos A 35 Minutos Ni siquiera Me di cuenta De la distancia Lo rápido Que bajó Y bajó Súper rápido Pues ni Ni Me di cuenta Ya creo Que vamos A dormir Una vez Que lleguemos Ahí Tenemos Que salir Adelante A la derecha De hecho Vamos a dejar Que nos Que vuelva A rebasarnos Que casi Nos saltamos La salida Nunca En eso No sé Por qué Acostumbro Hacer eso Vamos Perfecto Tenemos La luz Perfecto Adelante Una izquierda Ya llegamos A la ciudad Estamos En Med En Med Fort Si estamos En Med Fort Y ya Llegamos No Me está Gustando Bastante Subir La serie Y Bueno Estoy seguro Que voy a Seguir Subiendo La verdad Me entretiene Bastante Tengo que Ver ahí Tengo que Chequearme A ver Cómo Están Quedando Los Los Otros Vídeos Los Otros Capítulos Anteriores Anteriores Perdón Por eso ¿Qué pasó Aquí? ¿Qué le pasó A ese Camión? Pues bueno Creo que No calculó Bien A lo mejor Él piensa Que no se Va ahí Pero amigo Que si te Baje Yo insisto Si te Baje Perfectamente Igual Igual ya Nos va a Tocar Irnos Nosotros Primero Que tú Ni tan Grande Es la Carga Para que Estés Ahí Calculando Perfectamente Aquí Está Con esta Aquí tenemos Es un Remol Que es Bastante Largo Al ser Doble Pues bueno Lo típico Es que sea Normal ¿No? Esa es la Distancia Común En Un doble Remolque Está en rojo Pero no importa Ya que recuerden Que hay Derecha Libre De hecho Se va a poner En verde O no Siempre Calculo Mal Se va En Mustang Ahí Perfecto Vamos a Cambiar Nuestro Lado Ahorita Venía El tren Te imaginas Vamos A desactivar Esto Ya que Bueno No Queda Más Igual Queda Más Realista Si Vamos Ahí Con Eso Activado Ahí Me asegure De que No Nos chocáramos Con el poste ese Nos abrimos Aquí No nos subimos Uy Pensé Que no nos íbamos A subir Pero si Terminamos Subiendo Voy a tratar De no Irme Tanto Para la Izquierda Ahí Está Ya que Aquí Nos va A pedir Parquear Ahí Justo Adelante Como Venga Lo tenemos Vamos A activar Las luces Esas Ya Entramos No Perfecto Y Aquí Lo tenemos Gente Espero Que Les haya Gustado Este Fue El Quinto Capítulo De La Serie No No olviden Dejar Su Like Y Bueno Suscríbanse Si no Se quieren Perder Los Siguientes Capítulos Y Pues Bueno El Like Se Agradece Ya Que Eso Me Indica Que Le Gusta La Serie Y Que Quieren Que La Siga Subiendo De De hecho La Vamos A Seguiendo Ya Que Me Gusta Bastante Subirla Y Me Entretiene Gracias Por Gracias Por Este Capítulo Gente Hasta La Próxima Próxima Próxima